Siento que te amo, que te adoro Que tu risa vale oro, que te anhelo, te atesoro Que no soy nada para ti Y eres todo para mí Miento si digo que voy a cambiar El tiempo en los años me deja de hablar Yo me disfrazo en tu intuición Para fingir que estoy mejor Porque estar contigo es auto, sabotaje Y lo siento tanto Ignorar que me estoy lastimando Que me estoy fallando Y que ya no me estás cuidando Y que la niña que quería ser Ya no está en este cuarto Ya se veo rosa en este cuarto Pensaba que todo lo había encontrado Y del cielo me has bajado No hay futuro, ni hay pasado Solo heridas en mis manos Solo heridas en mis manos Brillan tus ojos como diamantes Cruzaré los siete mares Y que ya no me estás cuidando Y que ya no me estás cuidando Y que la niña que quería ser Ya no está en este cuarto Ya se veo rosa en este cuadro Pensaba que todo lo había encontrado Y del cielo me has bajado Y del cielo me has bajado No hay futuro, ni hay pasado Solo heridas en mis manos Dime a mí Dime a mí, solo a mí Solo a mí, que eres feliz Solo por mí, nadie más puede Darlo todo por ti Quiero encontrar cómo jugar Y no perder todo al ser Cuando te entregué todo Todo en mí Para estar contigo Es un auto-sabotaje Y lo siento tanto Ignorar que me estoy lastimando Que me estoy fallando Y que ya no me estás cuidando Y que la niña que quería ser Ya no está en este cuarto Ya se veo rosa en este cuadro Pensaba que todo lo había encontrado Y del cielo me has bajado No hay futuro, ni hay pasado Solo heridas en mis manos Solo heridas en mis manos Y del cielo me has bajado Y del cielo me has bajado No hay futuro me has bajado